En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Comerciantes de Juguete Nacional han visto reducidas sus ventas en fechas previas a la conmemoración del Día de Reyes por la invasión de los productos chinos que son una copia pero de más baja calidad. ¿Cuándo el avión? ¿El helicóptero? Pásame un helicóptero para que lo vean. ¿Qué tamaño? O sea, al principio sale, se ve muy bien y se ve que están buenos pero casi no duran de volar, se descomponen. Sí, porque ya están metiendo también todo. No, todo están metiendo. Ya ve que ahí en Quiroga hay una viborita que era de aquí, que lo hacían de aquí y yo ahora no. Ahora ya es puro chino que viene ahí también. ¿Se vende más? Se vende más, pero yo miraba mejor la de que hacían aquí. La misma situación se refleja con juguetes tradicionales y creados de manera artesanal como son los trompos, yoyos y baleros de madera, entre otros. Nosotros para el 6 de enero, años atrás, sí vendíamos un poquito más de juguete artesanal, pero cada año es menos lo que vendemos. Inclusive la competencia de chinos nos está afectando también porque están metiendo el mismo juguete, más barato, pero ese nada más lo juegan una o dos veces y ya no sirve. Pero es más barato todavía el juguete chino. Padres de familia consideran que está mal guiarse por los productos chinos que lucen más baratos. Es que estamos mal porque deberíamos apoyarnos aquí. Los mexicanos deberíamos apoyarnos más. Sí, definitivamente es mejor el mexicano. Tanto vendedores como padres de familia reconocen que se guían por la calidad de los artículos de entretenimiento nacionales. Pues los mexicanos son mejores, hay unos que sí salen bien, pero hay de todo. Lo que se venden más son lo que no es de pila, sí, y pues lo que es de pila casi no se vende porque los chiquillos casi no quieren comprar porque los descomponen muy fácil. En lo personal a mí se me vende más lo mexicano porque los chinos se descomponen muy fácil. Cabe resaltar que en todos los productos se deben de seguir algunas recomendaciones que la Procuraduría Federal del Consumidor en Michoacán sugiere. Lo que les recomendamos básicamente es primero que consuman o que compren los bienes o los servicios en comercios establecidos, que exijan sus comprobantes de pago, factura o recibo, según sea el caso, y pues sobre todo como que practiquen el hecho de comparar los precios. Ríos de familia se vislumbran por las calles, mercados y centros comerciales para hacer las compras de Reyes Magos donde buscan economizar lo más posible. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.